Efectivos de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra... ...instruyen actualmente a la Brigada 72 del Ejército Iraquí... ...en la base Gran Capitán en Besmayab. España está integrada en la coalición internacional... ...que lucha contra el Daesh... ...y lleva adiestrando a las fuerzas de Irak... ...desde principios de 2015. ¡Bien! 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 ¡Bien!